Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de película y justamente un documental hermoso que se trae una joven cineasta boliviana Marcha a Marcha, se titula este material que tiene relación un poco con la asamblea constituyente en el vecino país Bolivia Para hablar del tema, damos la bienvenida a María Fernanda Arraba ¿Cómo estás María Fernanda? Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación Por abrirle una puerta al arte, a la cultura, a los hermanos latinoamericanos Además, Paraguay, un país que siempre ha estado muy hermanado con Bolivia Y nada, un gusto estar acá Y un gusto tenerte en tarde total Y hablar un poquito de este material que tenés ahí justamente a mano ¿Cómo surge esto de hacer un documental en relación a una constituyente? Bueno, sí, Marcha a Marcha es un documental, es boliviano y con coproducción uruguaya Porque participaron también artistas uruguayos en esta Surge por la necesidad de recuperar el último tiempo de historia de nuestro país Que fue bastante movidito, por así decirlo, hubo mucho enfrentamiento Nosotros, mi generación, pasa la transición de la república al estado plurinacional de Bolivia Y bueno, juntándonos con amigos cineastas dijimos como que no existe material histórico de estos últimos tiempos Entonces, ya que se van a cumplir 10 años de la nueva constitución Hagamos un documental que recupere esta historia que nos ha tocado vivir Y que sea narrada desde los movimientos sociales ¿Cómo tomó la gente, María Fernanda, este material que pudo ver ya allá en Bolivia? ¿Cómo tomó, cómo asumió que de repente se viese reflejado en la pantalla grande Un acto cívico tan importante y de repente ver también la forma en que encaraste y enfocaste todo esto? Sí, la verdad que no, estamos absolutamente agradecidos con Bolivia Porque ya desde la primera presentación se llenó Yo creo, considero que muchos ya se apropiaron del material Y es realmente lo que nosotros esperábamos, que la gente se apropie de esto Porque es la historia de todos, es una historia colectiva contada Y bueno, lo hemos estrenado en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, Beni O sea, estamos hablando de 7 departamentos, de 9 que tiene Bolivia Y bueno, estamos hablando de más de 500 DVDs vendidos En un momento en el que un DVD ya empieza a ser algo antiguo Que la gente ya no compra Pero bueno, nosotros hemos elaborado estos DVDs Y los hemos llevado a todas las presentaciones Y incluso acá, o sea, siempre hay gente que te compra Porque los damos a precios populares Porque creemos que la gente lo tenga y tenga acceso a él ¿Y los estrenos allá fueron en el cine o dónde fueron? Sí, en teatro Bueno, ha habido un poco de todo En La Paz hemos estrenado en el Banco Central de Bolivia Y eso también como que hemos tenido una diversidad tan grande para esto Por ejemplo, en Buenos Aires lo hemos presentado primero en el consulado De Bolivia en Argentina Y vinieron comunidades bolivianas Y ellos mismos nos decían Pero vengan a traerlo a la guardería que tenemos los bolivianos Entonces llevábamos Y lo mismo en Uruguay Lo presentamos en Centro Cultural España Y de ahí venían Pero nosotros somos un centro cultural de jóvenes Hagan la presentación acá Y sí, o sea, hemos sido totalmente abiertos Cualquier persona que nos abrió la puerta Hemos sido Y la verdad Qué lindo, María Fernanda Y en Paraguay, ¿dónde se pudo ver? En La Manzana de la Rivera Lo hemos presentado el día 9 de julio Y la verdad que me sorprendió el apoyo Que hubo por muchos lados Y que hubo una concurrencia bastante fuerte Porque era nuestra preocupación Nosotros decíamos Claro, en Bolivia la gente conoce su historia Va a ser más normal que vayan Pero en Paraguay decíamos ¿Cuál es la cercanía que hay? ¿Se llenará? ¿No se llenará? ¿Nuestros amigos? Claro, uno nunca sabe Cada estreno es algo nuevo Claro, pero también tiene que ver con una cuestión Un poco de una mirada latinoamericana Y tan cercana Porque es el país vecino También de cómo es el comportamiento de la gente El civismo También el enfoque que le diste a este material ¿Cuánto tiempo se trabajó con esto? ¿Y cómo se hizo en general? ¿Cómo ensamblaste esto? Es filmaciones que se hicieron en diversas partes O simplemente en un día Comentan un poquito los detalles de lo que es el contenido Te cuento Desde que tengo 18 años Filmo Antes de estudiar cine Y el año que sale la Asamblea Constituyente Yo tenía 18 Entonces ya había ido a filmar con unos amigos Tenía imágenes de archivo Ya 10 años después dijimos Uy, ¿qué hacemos con estas imágenes de archivo? Ahí yo ya no era una estudiante que estaba saliendo Era ya una persona Que había terminado sus estudios O estaba culminando Ya tenía un conocimiento Como para hacer algo Con las imágenes de archivo Que había sacado de niña, digamos Claro, es que querías aprovechar Claro, totalmente Porque aparte Eran de la marcha Por la refundación de Bolivia Y no sabíamos realmente Cuántas imágenes Habían de esto Y bueno, después El productor Iberint López Churquina En Bolivia Hizo un buen manejo De la prensa Que nos dio el material Perdón Los canales de televisión Nos dieron todo el respaldo Entonces en base a eso Tenemos unas buenas imágenes de archivo ¿No? Lastimosamente No todas tenían buena calidad Tuvimos que recuperarlas Y no sé qué Pero bueno El proceso de la película Más o menos llevo un año Estamos hablando del año 2015 Al 2016 En febrero se la lanza Y de ahí empieza la circulación Que también es un trabajo Porque lo llevamos Marcha a marcha Como su nombre lo indica Pero nos han abierto espacio En muchos lugares De verdad yo quiero hacer Un agradecimiento total A la ciudadanía paraguaya Porque Ha sido Ha sido bastante concurrido Se han llevado muchos DVDs Hemos tenido apertura En los canales Entonces realmente Estamos completamente agradecidos Con esta tierra guaraní Qué lindo María Fernanda Hablaríamos horas y horas Porque realmente Muy interesante Una charla como esta Con una cineasta boliviana Realmente conocemos poco Del cine boliviano Ya por último Y como que englobando un poquito ¿Cómo continúa tu carrera De cineasta A partir de ahora? Bueno En realidad Es difícil pensarse el cine Como una sola persona Yo soy parte de una productora Que se llama Nuna Producciones Y en realidad Trabajamos lo que es El desarrollo del cine En la región Pero no solamente Abarcamos Ahí O sea Intentamos No solamente trabajar Con cine Sino trabajar El arte A nivel integral Entonces trabajamos Siempre con cantantes Trabajamos siempre Con teatreros ¿No? Filtramos Tenemos muchos Muchos contactos En ese sentido Y también Movemos producciones Ya sea De Uruguay En Paraguay Y en Bolivia ¿No? Entonces Bueno Hemos estado Un año y medio En Paraguay Enseñando Edición de video Y también Hemos enseñado Historia del cine Y análisis de films En el Semupe Como en el Granel Hemos tenido mucha cercanía Con el público paraguayo Realmente Y bueno Vamos a seguir trabajando Y mañana te vas a Bolivia Mañana me voy a Bolivia A trabajar En un largometraje De ficción De el fotógrafo De esta película Iberín López Churquina La película se llama Hayo No puedo decir más Sobre el tema Pero esperamos Volver pronto A estrenarla en Paraguay Y contarles A más detalle Y aquí en ese Silvión vas a estar sentada Y contándonos La buena nueva Así que María Fernanda Rada Muchísimo éxito En este proyecto Que encarás A partir de mañana Y bueno Felicitaciones por este material También que tiene que ver Un poco con Divulgar ese proceso Cívico Político Y social También de Bolivia Tu país Así que también Gracias a este material Nosotros podemos tener Un acercamiento Una proximidad Con este proceso Tan importante También para Bolivia Muchísimas gracias Y éxitos Muchas gracias Yo quiero decirle a la gente Que nosotros somos parte De Nuna Producciones Que en el idioma Quechua significa alma Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales En el Facebook En el Instagram Estamos como Nuna Producciones Y nada Van a ver que siempre Vamos a estar por acá También moviendo Proyectos artísticos Muchas gracias 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 Gabycita Tenemos que hacer El último cortecito ya Y enseguida Retornamos con la última Partecita del tarde Total Así que quédense ahí Con nosotros García No No ¡Gracias!